Muy buenas gente, yo soy Javi y aquí estamos en un nuevo video Estoy con Xavi, después de un año volvemos a subir chatrulete al canal y esta vez con Xavi Y bueno, vamos y a ver que sale Me estoy viendo en chatrulete Oh Dios mio Un palo Oh Dios mio Hi Oh Dios Peace man ¿Qué? Peace Todos de Battery ¿Qué? No hay que Battery, battery Ah, ok, ok Está fuerte, eh Mañana Es un video, pringao, que esto no cuela Madre mía, Willy No cuela, es del directo de Rubius Hola Es del directo de Rubius, esto es un video Fofo, pringao Flaco I do have legs, don't worry 192 pounds, fuck 10, 11, 7, 25 17,5 There we go Yeah Yeah, yeah Qué leche Está el gato tío, maullando Es un gato Era un gato Sí, era un gato, eh Lol, parecía un niño Sácalo pa la cámara, sácalo Joder Gato No A Joder 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 Es hermoso ¿Te copias del Rubius? Jejeje Tengo gato, me copio del Rubius Sí Yo tengo perro y me copio de... Te copio de... Me copio de su madre Me hago una botella Me hago una botella Esperate, me voy yo Esperate Me ha dolido hasta a mi, pobrecito, estás bien o algo, si, me ha dolido pero bueno, espera voy a matarlo, espera voy a matarlo, como mola, y se fuera, que es mío, le pego le pongo el culo un palazo muere cabrón socorro adiós chica gamer chicas bonitas, somos tíos chicas bonitas mira mira taca ya aquí vives ya esto te tienen que decir calvos que dices tu, esto está frutado sigamos sigamos a grabar también sí hola hola adiós los de antes y esto es verdad que no nos hacían caso me los están ya y hoy hola ya a la que cada un chumino un huevo capericita roja que está haciendo el lobo verdad eso sí que es la boca del lobo siguen de por favor jugador del minecraft alerta niños rata ahí está seguro que soy salido del rubio o de willy rex de willy de willy de willy de willy español el típico quejo de los memes de counter-strike tengo una pregunta dinos cuál es la diferencia entre echarse a hacer algo romper a hacer algo y pones a hacer algo que en todos haces algo